Ahora vamos a trabajar con los porcentajes pero en contexto de situaciones problemáticas que se pueden dar en la vida diaria. Hablamos hoy al principio que los porcentajes se van en la vida diaria, en las revistas de oferta por lo general, cuando podemos llegar a obtener un descuento. Entonces, yo voy a hacer una compra de 500 pesos en la cual me van a hacer un 10% de descuento por pagar de contado una compra que hice de 500 pesos. Entonces, yo pregunto, si me hacen el 10% de descuento de los 500 pesos que yo tenía que pagar, ¿cuánto voy a tener que pagar entonces? Si es un descuento, lo puedo relacionar con una resta, con quitar. Bien, entonces lo que voy a tener que hacer es, primero, calcular cuánto es el 10% de 500, que es lo que aprendimos recién. Bien, entonces voy a decir que el 10% lo voy a traducir en el número decimal, digo 0,10 de, que lo decía con una multiplicación, por 500. Y voy a obtener que el 10% de 500, como ya lo habíamos resuelto antes, es 50%. Eso ya lo habíamos aprendido a hacer. El segundo paso es, si a mí me dicen que me van a descontar de mi compra 500 pesos, ¿qué significa? Que de los 500 pesos le tengo que restar el 10%, que son 50 pesos. ¿Por qué? Porque ese es el descuento, ¿sí? Ese sería el descuento, ¿sí? El descuento del 10%, ¿sí? ¿Por qué? Porque el 10% dijimos que era 50. Entonces, ¿cuánto voy a tener que pagar yo? 450 pesos, ¿sí? Me va a salir más barato, ¿por qué? Porque es un descuento, quiere decir que me van a quitar. Entonces, por pagar de contado la compra de 500 pesos, me hacen un descuento del 10% y voy a terminar pagando 450 pesos.